Es más de lo que puedo darte más allá de mí Más de lo que sé decirte es mi amor por ti Vas tú como el infinito desde que te vi Una vista al mar abierto es mi amor por ti Y me desborda este sentir No puedo abarcar lo que quiero decir Si te muestro lo que siento no tendría fin Pero aún así lo intento te quiero decir Mi amor por ti es mi amor por ti Es más de lo que te imaginas es tan grande así Como el aire que respiras es mi amor por ti Y me desborda este sentir No puedo abarcar lo que quiero decir Si te muestro lo que siento no tendría fin Pero aún así lo intento te quiero decir Mi amor por ti es mi amor por ti No puedo abarcar lo que quiero decir Mi amor por ti es mi amor por ti ¿Quieres que tags teminga? No puedo abarcar lo que quiero decir Y me desborda este sentir Más de lo que sé decirte es mi amor por ti